Si hemos llegado hasta este punto en estos cuatro años, si usted se unió a principio, a mitad de camino o es reciente en esta plataforma, de todas formas quiero que todos presten atención porque estamos a punto en los próximos minutos de compartir con ustedes algo que es de suma importancia de cara al interés nacional y como no podía ser, tiene que ver con el conflicto fronterizo. Miren, como ustedes saben, fui la primera figura en este país que habló de la dimensión de barbecue y cuando hace dos años atrás comencé a hablar de este individuo, que hay quienes lo vieron como una loa, yo dije en aquel entonces, llegará un momento en el cual tendremos que hablar con barbecue. Y el propio Omar Fernández, en una entrevista que le cedió hace poco al Nuevo Diario, lo dijo, tendremos que hablar con barbecue en el vecino país. Ahora bien, la reflexión que sigue, que me temo terminará siendo una primicia, no va en esa línea, aunque tiene que ver con barbecue. Señores, yo escucho a gente que sabe de este tema, hablando de que en el vecino país no existe Estado, que no se puede hablar propiamente de nación, de Estado porque no existe, no tenemos un organismo que como tal tenga el monopolio de las fuerzas, que es lo que distinga al Estado. Perfecto, es verdad. Ahora, cuando usted se deja guiar de esa noción, cuando usted va con ese tema de no hay Estado, Estado débil, etc., en fin, y comienza a analizarlo todo, desde esa perspectiva, pierde el enfoque de lo que en verdad está ocurriendo en el vecino país y la dirección hacia la que va. No tener Estado, al menos en el sentido convencional que conocemos usted y yo, el Estado que describe Thomas Hobbes en su Leviatán, es parte de ese plan. Pero hay un punto en el cual yo me equivoqué en torno a barbecue y hoy, reenfocando las cosas, reflexionando otra vez, me digo, no, espérate, no es por aquí que va el asunto. Yo decía, barbecue tiene un interés político. Barbecue quiere ser presidente de su país. Pues yo me equivoqué. No es en política que barbecue está. No, yo le voy a revelar en este capítulo en qué está barbecue. Pero vamos a ver qué tanto usted quiere ejercitar sus neuronas. Barbecue es el hombre que secuestra el principal aeropuerto del vecino país. Y con esto adquiere entonces el control de quién entra y quién sale. Pero barbecue es el hombre también que manda a cerrar los puertos y al saqueo de las mercancías. Pero barbecue es el hombre que libera, tras incendiar, a más de 3.000 presos que pasan a engrosar las filas de sus bandas. Con lo cual, su poder se hace más tangible. Porque a cada uno de esos elementos se le dan armas. Armas para que pase con gusto a engrosar parte de las filas de las tropas de barbecue. Entonces, tenemos el control de la entrada y la salida. Tenemos los mares y nuestro ejército acaba de crecer de un día para otro así. Pero luego vemos lo siguiente. Vemos el ataque a Petionville que se dio esta semana. Petionville, la más tranquila región del vecino país de Haití. Allí donde viven los ricos y millonarios que entienden que son intocables. Y que la desgracia del entorno a ellos nunca llegaría. Y les llegó. Barbecue le escribió el mensaje en la decena de cadáveres. Oigan esto. Yo quiero que ustedes escuchen esto. Barbecue agarra cadáveres. Y esos cadáveres los lleva a Petionville. Y allí en Petionville, una de las zonas más ricas de Haití, más exclusivas. Una especie de Beverly Hills. Imagina usted. O el equivalente a Piantini o en Sánchez Paraíso en la capital. ¡Pram! Y tira esos cadáveres ahí. ¡Pram! Y se van. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, la muerte ha llegado a sus puertas. Simple. ¿Qué hay detrás de eso? Cuando yo vi eso, ahí fue que terminé de comprender detrás de qué anda Barbecue en Haití. Porque eso es un desafío directo a la oligarquía haitiana. Recordemos que se ha dicho de que estas bandas trabajan para las distintas familias que compiten. Pero es obvio ya que Barbecue es un ente autónomo. Ya Barbecue no está trabajando para las familias. Y aquí comienzo a revelar cuál es el verdadero plan de Barbecue. Señores, Barbecue no está en política. Barbecue, Jimmy Gericier en el vecino país, está detrás, oigan, ¿de qué? De negocios. Barbecue busca hacer negocios en Haití. ¿Pero de qué manera? ¿De qué forma? Bueno, si yo tengo el control del país, si tengo el control de los puertos, si tengo el control del aeropuerto, y si tengo el monopolio de la violencia, bueno, pues, si usted quiere hacer negocios en este país, no es con ningún presidente o primer ministro que tiene que hablar. Es conmigo. Es ilógico pensar que Barbecue se va a apoderar de Haití y no va a exigir nada a cambio, o lo está haciendo buscando nada a cambio. No. Ahí lo que se acaba de dar, señores, es el secuestro de la totalidad de un país. O de esos 27 mil y pico, qué sé yo, de kilómetros cuadrados. Y todo lo que vaya a darse ahí, todo lo que vaya a ocurrir, tiene que generar un dividendo para Jimmy Gericier, alias Barbecue. Lo que veo ahora, después de esto, es que a Barbecue no le interesa el poder político. Pero ese modelo que estoy revelando ahora, no es la primera vez que se hace en el mundo, no sé si decir occidental, porque ese modelo de bandas paramilitares que secuestran una zona y que hay que pagar peaje a ellos, no, ese modelo ya se ejecutó en África. Y Jimmy Gericier lo está importando de África a su natal país. Y hay datos que no se saben. Por ejemplo, Guy Filipe era policía, director de policía. ¿Y saben ustedes quién era el subalterno inmediato de Guy Filipe? Jimmy Gericier, alias Barbecue. Dicen que la gente quiere que Guy Filipe sea presidente. A mí me dijeron que supuestamente el propio Guy Filipe, perdón, el propio Barbecue, ve con buenos ojos que Guy Filipe sea presidente. Y yo en particular dudo eso. Yo dudo que Barbecue haya hecho todo eso que hizo, secuestrar un aeropuerto, liberar más de 3.000 presos, entre otras cosas, invadir Petionville y hacer eso que hizo, para allanarle el camino a este muchacho, a, ¿cómo es que se llama? A Guy Filipe. Yo dudo que los tiros anden por ahí. Lo dudo mucho. Ahora, lo que sí sé es que en su natal, ¿no? Barbecue está instaurando de la mano de la hiperviolencia una versión desenfrenada del capitalismo del desastre. Eso es Naomi Klein al cubo. Naomi Klein con sustancias reforzantes del rendimiento. No diría ya físico, sino cognitivo. eso es lo que busca señores Jimmy Yerisier alias Barbecue. Desestabilizar a un nivel tal ese país de manera que sea o que sea obligatorio que todo lo que se dé allí, todo lo que genere dinero, tenga que tenerle a él como socio. Eso es lo que está buscando este hombre. Barbecue desenmascarado acá en Impolíticamente Correcto. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta y dale like. En pie para el próximo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 o no.